José Ramírez, comisario de la FIFA y oficial instructor en temas de seguridad, catalogó el partido entre Nicaragua y Jamaica como de alto riesgo categoría A por la cantidad de personas que estarán aglutinadas en el Estadio Nacional de Fútbol. Ante esta situación, la FENIFUT anunció que extremará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los más de 18.000 asistentes y que está realizando coordinaciones con todas las instituciones correspondientes para sumar esfuerzos. La Policía Nacional tiene diferentes niveles de seguridad y en este caso el nivel de seguridad que aplicará será de alto riesgo que se va a utilizar la fuerza suficiente para darle cobertura a cada uno de los momentos de este partido de fútbol. También la seguridad no solamente policial, sino también las fuerzas o adyugantes como son 350 voluntarios que van a estar acompañando cada uno de los cuadrantes del Estadio. serán identificados con una camiseta que dice Estadio. No hay bengala, no hay juego pirotécnico, no hay venta de bebidas alcohólicas embotelladas ni envasadas. monedas. Se los decimos desde ahorita no vamos a dejar entrar monedas y para eso tener un coordinado con la Cruz Roja para que pongan en las puertas un equipo de trabajo y el que quiere cooperar con la Cruz Roja lo deposite. La recomendación es básica, no llevar niños menores de 10 años por cualquier eventualidad que ocurra, no tenemos ninguna ninguna, pero no llevar niños menores de 10 años. personas que padecen alguna enfermedad, no buscar lugares de aglomeración de gente. Sabemos que va a estar completamente lleno del Estadio, si padecen alguna enfermedad y quieren ver el juego, mejor quédese su casita viendo el juego o lugares abiertos, como decía en la pantalla, que van a estar ubicados desde este punto de Managua. Vamos a estar en conjunto con las otras instituciones estableciendo las medidas de seguridad, vamos a contar con un equipo de hombres y mujeres bomberas, medios contra incendios, vamos a habilitar ambulancias y un equipo especializado que tenemos de luz y rescate por cualquier situación de alguna envergadura. Las entradas del estadio estaban abiertas desde las 4 de la tarde. Este encuentro deportivo forma parte de la tercera ronda de eliminatorias mundialistas de Rusia 2018. ¡Gracias!